La Resurrección de la Resurrección Narrando la Resurrección de Jesús, los evangelistas han querido transmitirnos esa experiencia de fe que tuvieron los primeros discípulos sintiendo al Señor presente, resucitado, para que también nosotros podamos experimentar lo mismo, esa presencia, porque no basta recibir el anuncio de la Resurrección, como nos cuenta Juan, en el Evangelio de este domingo. Ya anochecido aquel día primero de la semana, están atrancadas las puertas del sitio donde estaban los discípulos por miedo a los dirigentes judíos, los discípulos que ya han recibido el anuncio de la Resurrección por parte de María Magdalena, pero no por ello los sienten presentes, están llenos de terror, están escondidos, no quieren acabar como el Maestro. Y ahora Juan nos dice de qué manera han tenido esa experiencia del Señor resucitado. Llegó Jesús haciéndose presente en el centro. No se habla de apariciones, las apariciones son cosas fugaces, anómalas y extraordinarias. Se dice que Jesús llegó, se hizo presente, se manifestó de una manera que la comunidad siempre puede sentir esta presencia del Señor. Y colocándose en el centro, este es un dato muy importante, porque en el centro de la comunidad no hay una doctrina que impera, sino en el centro está la persona de Jesús. Un Jesús que no se pone ni por encima ni por delante de lo suyo, sino que se coloca en ese lugar que permite crear relaciones de verdadera igualdad entre todos los componentes de la comunidad. Ese es un dato importante para que también nosotros podamos experimentar al Señor resucitado, cuando sabemos crear comunidades donde al centro está su presencia y crea estas relaciones de igualdad entre nosotros. Pero no solamente esto. Jesús les dijo, paz con vosotros, y les mostró las manos y el costado. Los discípulos sintieron la alegría de ver al Señor. Las primeras palabras que el resucitado dirige a sus discípulos no son un saludo formal o un simple deseo de paz, sino son ese don de un amor que ha sabido entregarse hasta el fondo. Porque la paz que en el mundo judío, en el mundo semítico, representa todo el bien que la persona puede recibir, ahora los discípulos la sienten a través de este gesto de Jesús que ha mostrado sus manos. Y el costado es decir, esas señales de la pasión que ha sufrido, de ese amor que se ha entregado totalmente. Cuando somos capaces también nosotros de recibir ese don de una paz que nos hace libres y dispuestos también a dar la vida, esto quiere decir que el Señor se ha hecho presente, que camina, que está en medio de su comunidad. Los discípulos entonces sienten la alegría, esa es la experiencia que han tenido, el encuentro con el Señor resucitado. Pero no basta tampoco esto. Dice Juan, igual que el Padre Jesús les da de nuevo la paz, igual que el Padre me ha enviado a mí, os envío yo también a vosotros. Y dicho esto, sopló y les dijo, recibid Espíritu Santo. Jesús, haciéndose presente en su comunidad, hace que los discípulos se puedan también dedicar a esa misión, que puedan también poder comunicar esta propuesta de vida, de plenitud de vida a todas las personas en la historia. Jesús les ha dicho, igual que el Padre me ha enviado, os envío yo también a vosotros. El Padre ha enviado al Hijo en el mundo, lo leemos siempre en el Evangelio de Juan, en el capítulo tercero, no para juzgar o para abrir un proceso, un juicio al mundo, sino para que el mundo pueda tener la vida en abundancia, para que el mundo se salve. Esta tiene que ser la misión de los discípulos, no van a ir como jueces o para abrir procesos contra nadie, sino a llevar esa propuesta de un amor incondicional del Padre, esa propuesta que comunica abundancia de vida. Por eso Jesús les ha dado el Espíritu Santo, ha soplado a ese aliento que recuerda la creación del ser humano, ahora un ser humano que puede también comunicar esa cualidad de vida. Los discípulos, recibiendo el Espíritu Santo, ese bautismo en el Espíritu Santo, como ya Juan Bautista había indicado a Jesús, ser sumergidos en esa realidad de amor que permite a la comunidad de creyentes de llevar esa presencia del Señor resucitado en la historia. A quienes dejéis libres de los pecados, quedarán libres de ellos. A quienes se los imputéis, le quedarán imputados. La comunidad de discípulos, cuando tiene experiencia del Señor resucitado, tiene que saber difundir, comunicar esa propuesta de plenitud de vida. No son jueces, no abren procesos, sino que tienen que ofrecer siempre esa posibilidad de poder recibir el don de una vida abundante. Quien acepta esa propuesta, quien se abre a esa calidad del amor del Padre, cualquier situación de pecado, un pasado de injusticia que no permite el crecimiento humano, será cancelado, será librado. Quien, en cambio, no tiene ninguna intención de acoger esta propuesta, pues esta es la constatación que se hace, quedarán encerrados en su mismo pecado. No es un poder que Jesús ha dado a algunos en la comunidad, sino es la expresión de esa presencia del resucitado en la historia que los discípulos tienen que saber seguir difundiendo con un estilo de vida que la haga realmente creíble, un estilo de vida basado en esa igualdad entre sus componentes, en ese servicio que se manifiesta con gestos de amor total. Esto nos permite también a nosotros de sentir al Señor resucitado y poder, a través de ese encuentro, recibir esa plenitud de vida.